La ciudad es como un campo de honor donde el hombre se cita con el destino. Allá firma su amor a este mundo, su fuerza, su poder de dominio, su horror al aniquilamiento. Allí testimonia su ser efímero que se niega a morir, se arraiga desesperadamente a la tierra, se anuda con lazos de amor y de terror a la eternidad. Este animal solitario que no soporta la soledad, se congrega, se une a otros para defenderse de sí mismo. He aquí la ciudad pequeña, grande, colosal, que resplandece, que no cesa de crecer y se agiganta bajo los dominios del cielo. Ella misma es un cielo donde se refugian los hombres, donde se salvan de la soledad. Semeja, sobre la ruda costra de la tierra, un arañazo de Dios o su caricia. Semeja una interrogación de piedra al misterio. Es rumorosa como un vientre, en su dolor y en su dicha. En su gemido de hierro, en sus cantos líricos. Asombrosa en su silencio o en el estruendo. La ciudad es este planeta desesperado y enelante, hecho por el hombre para rivalizar en belleza con los planetas de Dios. El espíritu del hombre iluminando da sentido al barro, haciéndole poesía y oración. ¡Oh, la ciudad! En cada piedra de sus cimientos vive en silencio la historia. Nada en ella se hizo para el olvido. Fragmento del poema La ciudad y el poeta, de Gonzalo Arango, 1931-1976 Cada día respiramos unas 20.000 veces. La inhalación media de un adulto sano equivale a medio litro de aire. El tiempo récord de apnea es de 13 minutos. Según el informe Ambient Air Pollution de la Organización Mundial de la Salud del año 2016, la contaminación del aire afecta a todas las áreas geográficas del planeta y las regiones más pobres son las más afectadas. Se ha convertido en el mayor factor de riesgo a la salud, siendo responsable de una de cada 10 muertes en el mundo. En Colombia, por ejemplo, a raíz del mismo informe, unas 6.500 personas mueren al año por efectos de la calidad del aire. La Organización Mundial de la Salud considera que la contaminación del aire aumenta a una tasa alarmante, al punto que se constituye en una emergencia de salud pública y de daños a la economía. El Decreto 948 de 1995 de la República de Colombia define la contaminación atmosférica como un fenómeno de acumulación o concentración de contaminantes en el aire. Los contaminantes atmosféricos son fenómenos físicos o sustancias o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana, que, sólo su en combinación o como producto de reacción, se emiten al aire como resultado de actividades humanas, de causas naturales o de combinación de éstas. Los contaminantes pueden ser primarios si ingresan directamente al aire como producto de eventos naturales o actividades humanas, por ejemplo, el dióxido de azufre, o un porcentaje del material particulado, o contaminantes secundarios si se forman en la atmósfera a partir de sustancias precursoras y de procesos físicos o químicos, por ejemplo, el ozono. Los principales contaminantes atmosféricos son los óxidos de carbono, como el monóxido y el dióxido de carbono, los óxidos de azufre, como el dióxido y el trióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, como el monóxido y el dióxido de nitrógeno y el N2O, los compuestos orgánicos volátiles, como metano, benzenos, formaldehidos, clorofluorocarbonos, entre otros. El material particulado, polvo, hollín, asbesto, polen, plomo, arsénico, cadmio, sales de nitrato, sulfatos, gotitas de ácido derivado del petróleo, dioxinas, plaguicidas. Los oxidantes fotoquímicos, que se producen en la atmósfera bajo el efecto de la luz solar, entre los que están el ozono y el peróxido de hidrógeno. Las sustancias radioactivas, que son radioisótopos que ingresan a la atmósfera en forma de gases o materia particulada en suspensión, como el radón, el yodo, el estroncio, el plutonio. Y también están el calor y el ruido. Material particulado Son partículas en el aire que pueden tener origen primario o secundario. En el primer caso provienen de la quema de leña o madera, incendios forestales, hornos y calderas, procesos industriales y de construcción, y de la combustión incompleta de los hidrocarburos. Un porcentaje no despreciable, sin embargo, se produce en la atmósfera por acción de la radiación solar que incide sobre ciertas sustancias químicas precursoras. Los efectos perjudiciales del material particulado en la salud humana y animal, los seres vivos en general, infraestructuras y el patrimonio artístico, dependen principalmente del tamaño de las partículas. Y la unidad de medida más usual para referirse a este, es el micrómetro o micra, que equivale a una milésima parte de un milímetro. Sin embargo, las partículas en sí mismas pueden no ser dañinas, aunque ofrecen su superficie para el transporte de sustancias químicas, hongos, bacterias y virus capaces de alterar el equilibrio vital. Las partículas con diámetro mayor a 10 micras pueden irritar ojos, nariz y garganta, pero debido a su tamaño, no llegan hasta los pulmones. Las partículas de menos de 10 micras se denominan PM10, y su concentración en el aire es materia de mayor preocupación y monitoreo, pues algunas de ellas llegan hasta los pulmones. En realidad, las partículas son más dañinas en la medida en que su tamaño disminuye. Esto es debido a que pueden llegar más adentro del sistema respiratorio, y alcanzar incluso los alveolos pulmonares y la sangre. Aunque las partículas contaminantes del aire afectan principalmente al sistema respiratorio, algunos estudios aseguran que también pueden afectar el tamaño del feto en la madre y la probabilidad de incidencia de diabetes. En general, se relacionan con un aumento en los índices de mortalidad de todos los grupos de población, siendo los grupos más sensibles las mujeres embarazadas, niños menores de 14 años, ancianos, personas con problemas cardiorrespiratorios, y personas que realizan actividad aeróbica o deportiva al aire libre. OZONO El ozono es un gas ligeramente azulado y oloroso. Cerca del 90% de este gas se encuentra en la estratoesfera terrestre entre los 20 y los 50 kilómetros de altura sobre la superficie, donde actúa como un escudo que protege a los seres vivos del impacto directo de la radiación ultravioleta. Si las moléculas más comunes de oxígeno están formadas por dos átomos, el ozono, en cambio, se caracteriza por tener moléculas triatómicas de este elemento. En virtud de su constitución molecular, el ozono tiene más energía configuracional que el oxígeno diatómico, razón por la cual, en las transformaciones fotoquímicas que ocurren en la estratoesfera, el ozono se descompone y recompone permanentemente, para formar moléculas de oxígeno diatómico, más un átomo de oxígeno energéticamente excitado. Y esto libera tal cantidad de energía térmica al ambiente que la temperatura en la atmósfera alcanza un segundo valor máximo a los 50 kilómetros de altura. Con el crecimiento de las ciudades, una mayor movilidad de la población basada en el uso de los vehículos de combustión y el desarrollo de la actividad industrial, el ozono se ha convertido en motivo de preocupación ambiental, pues se detecta en concentraciones tóxicas en varias ciudades del mundo, principalmente en épocas de intenso sol, aire seco y cielos despejados. El ozono irrita la piel y las mucosas oculares y respiratorias. Afecta la fisiología del pulmón, pues inflama y daña irreversiblemente las mucosas que recubren internamente los sacos pulmonares. Agrava las patologías del sistema respiratorio, como el asma, y es causa comprobada del incremento de la mortalidad en la población más expuesta. Benceno En condiciones ambientales, el benceno y sus derivados son líquidos volátiles, olorosos y aromáticos. Los vapores que se desprenden de estas sustancias son más pesados que el aire, de modo que tienden a asentarse y acumularse en zonas bajas. Su origen natural está asociado a erupciones volcánicas, pero también se pueden generar a partir de incendios forestales, calderas a carbón, evaporación de hidrocarburos y humo de cigarrillos. Además, se utilizan ampliamente en actividades industriales para la producción de plásticos, resinas, fibras sintéticas, lubricantes, detergentes, tintas, medicinas, pesticidas. En el ambiente urbano, los compuestos aromáticos provienen de las estaciones de gasolina y diésel, la combustión de los vehículos y las industrias. En el interior de las viviendas y edificios, estas sustancias se pueden generar a partir de gomas y pinturas, ceras y detergentes. La exposición continua de las personas que trabajan en industrias donde se utilizan materias primas con anillos aromáticos de benceno puede producir graves enfermedades en ellas, entre las cuales se advierte sobre posibles efectos nocivos en la médula ósea, el sistema inmunológico, alteraciones en el feto y la sangre de las madres gestantes, cánceres y leucemia mieloide. En cualquier caso, se recomienda la buena aireación de los espacios interiores, de modo que no se acumulen estos compuestos químicos en lugares cerrados. Formaldehidos Los formaldehidos son sustancias gaseosas, caracterizadas por su fuerte olor irritante. Junto con los compuestos aromáticos, el metano y los fluorocarbonos, los formaldehidos hacen parte de los llamados compuestos orgánicos volátiles. De forma natural, los formaldehidos son producidos en pequeñas cantidades por plantas, animales y humanos. A nivel industrial, son utilizados como materia prima en la fabricación de fertilizantes, plásticos, cuero, papel, resinas, pinturas, barnices, madera prensada y tapetes, y también como sustancias preservantes de alimentos, desinfectantes, medicinas y productos cosméticos. En el ambiente urbano, la exposición a los formaldehidos está también asociada a los gases provenientes de la combustión de los automóviles y al humo de los cigarrillos. Además de producir irritación a las mucosas de la nariz y en los ojos, puede tener efectos dañinos en los sistemas neurológicos y respiratorios, aún en casos de exposición a concentraciones bajas. Los factores que afectan la calidad del aire urbano se pueden clasificar en dos grupos. De un lado están los factores intrínsecos que constituyen y caracterizan el núcleo de la problemática. Entre ellos se pueden incluir los factores geográficos, como longitud, latitud y altitud del lugar. La topografía, las distancias a las costas marinas y otros cuerpos de agua y la distancia a los ecosistemas vecinos. El clima y la meteorología, que se analizan en función de magnitudes como la radiación solar, la humedad y temperatura promedios, la precipitación, la estabilidad atmosférica y los regímenes de viento, que tienen una gran variabilidad espacial y temporal y son claves para el transporte de sustancias atmosféricas contaminantes. La dinámica de las poblaciones, que se expresa en términos de las actividades económicas y sociales, la movilidad y el consumo energético. La cobertura y la morfometría urbana, que se refieren a la proporción entre el área construida y el área total del territorio urbano, así como a la presencia de zonas verdes, a los materiales utilizados para la construcción, pétreos, metálicos, sintéticos, de madera, y a la orientación y encajonamiento de los corredores viales. Finalmente, a las emisiones químicas y contaminantes a la atmósfera, que además de las naturales, como los volcanes, bosques, selvas, desiertos, zonas de cultivo, están relacionadas con las emisiones desde los vehículos, las industrias, las fuentes de área, como rellenos sanitarios, tanques de almacenamiento y estaciones para el suministro de combustible, y los incendios, que pueden aportar una cantidad importante de contaminantes a la atmósfera urbana. De otro lado están los factores extrínsecos que si bien afectan la calidad del aire urbano, no lo caracterizan en cuanto a su magnitud o naturaleza, sino que actúan de distinta manera. Por un lado están las políticas públicas y los agentes que inciden sobre ellas, como los gremios económicos, las organizaciones sociales y otras entidades de orden nacional e internacional, públicas y privadas, que regulan de forma coordinada la gestión económica y ambiental. El modelo macroeconómico, que no sólo determina los patrones de consumo de energía y materia en la ciudad, sino también todos los momentos de producción, distribución y consumo de mercancías, las tasas, tipos y disposición de las emisiones y las conductas de valoración ética, social y ambiental que afectan la actividad urbana misma. Las normas jurídicas, nacionales y locales, que establecen parámetros para definir los niveles de alarma o emergencia de la población en relación con la calidad del aire, y que estimulan y promueven la gestión ambiental en diferentes escalas del territorio. Finalmente, la gestión ambiental en lo que se refiere a la eficiencia y pertinencia de la acción pública regulatoria, a la capacidad técnica de las autoridades ambientales para valorar, promover y crear pactos que favorezcan la mejor calidad del aire, a la gestión de los recursos de inversión en sistemas de monitoreo, bases de datos, investigación aplicada y a la transformación cultural de la sociedad, tanto a nivel de los ciudadanos como de las mismas instituciones que la componen. La Constitución Política de Colombia de 1991 es el punto de partida para una nueva era política, económica y social del país que asegura a los integrantes de la nación la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo. Concretamente, los artículos 79 y 80 de la Carta Política se refieren a los derechos ambientales y al papel del Estado en su desarrollo, conservación, restauración o sustitución de los allí llamados recursos naturales. En 1993, la Ley 99 promulgó la creación del Ministerio del Medio Ambiente y del llamado Sistema Nacional Ambiental, compuesto por las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales con jurisdicción en los grandes centros urbanos. En los últimos 30 años de la historia de Colombia, tanto desde el Gobierno Central como desde las corporaciones autónomas regionales y otras entidades de orden regional, se han creado y modificado una serie de decretos, resoluciones y acuerdos que constituyen un marco normativo para la gestión ambiental en general y de la calidad del aire en particular. Pero la gestión seguirá siendo retórica mientras no contribuye efectivamente a transformar las condiciones ambientales en el territorio, en lo que se refiere a la identificación de las problemáticas y a la adecuación física, social y económica de cada ciudad, ecosistema o contexto geográfico de carácter local. Puede que desde la burocracia o incluso desde algunas estancias académicas, una ciudad pretenda ser reducida a un concepto que la defina como simple unidad territorial que reúne cierta cantidad de habitantes. Pero desde el punto de vista ambiental, las ciudades no son espacios genéricos, abstractos y carentes de rasgos específicos. Todo lo contrario, son lugares reales en la geografía, habitados por comunidades, productos de la cultura, marcados en su historia por derivas políticas. En Colombia, por ejemplo, reconocemos diferencias significativas e irreductibles entre una urbe andina, del Caribe, del Pacífico, de la Amazonía, de la Orinoquía o de la Colombia insular. Mejor dicho, para hablar con nombres propios, diferencias marcadas entre ciudades como Manizales, Barranquilla, Quibdó, Leticia, Villavicencio o San Andrés. Un caso que se ha tomado como modelo de la gestión de la calidad del aire en el país es el de Medellín y el Valle de Aburrá. Los primeros intentos para estudiar la situación en esta región montañosa, ubicada en la cordillera central andina de Colombia, fueron promovidos por el grupo Redaire. Surgió en 1992 mediante un convenio de cooperación científica y tecnológica entre la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Medellín, el politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad Nacional de Colombia. Años después, el área metropolitana del Valle de Aburrá, AMBA, la autoridad ambiental correspondiente a esta zona urbana, reconoció en Redaire a un socio con quien podía adelantar la caracterización y el monitoreo de las condiciones de calidad del aire y definir estrategias y planes locales para la gestión ambiental. De modo que, apenas comenzado el siglo, el AMBA decidió unirse a Redaire y apoyar la creación de una red completa de monitoreo de los contaminantes atmosféricos. En la actualidad, dicha red de monitoreo es gerenciada por el sistema de alerta temprana del Valle de Aburrá, Siata, y constituye un buen ejemplo de gestión de la información hidrometeorológica y de la calidad del aire urbano. En el año 2011, considerando las características topográficas y climáticas de la región, el AMBA expidió el Acuerdo Metropolitano Nº 8, que declaraba la cuenca del Valle de Aburrá un área de fuente de contaminación por material particulado PM10. Además, se reconocía en dicho acuerdo al PM2.5 y al ozono como los contaminantes críticos que requerían mayor atención, y se adoptó un plan de descontaminación del aire, al cual se integró un plan de movilidad definido previamente en el Acuerdo Metropolitano Nº 42 del año 2007. En el año 2015, el AMBA emite la Resolución Metropolitana 2381, la cual fijó unos niveles de contingencia atmosférica para el PM10 y el ozono más restrictivos que los establecidos en la Resolución Nacional 610 de 2010. Esta resolución establece además medidas de gestión del aire para procesos relacionados con fuentes industriales fijas, planes de movilidad sostenible y para la ocurrencia de episodios críticos de contaminación atmosférica, definidos estos como episodios o eventos potencialmente lesivos a la salud en los cuales se exceden los niveles de contingencia. Justo en marzo del año 2016, se declara la primera contingencia atmosférica de la historia del Valle de Aburrá, la cual coincidió con especiales condiciones atmosféricas de escala planetaria, como fueron el fenómeno del Niño y la incursión en territorio nacional de arenas del Sahara, transportada sobre el océano Atlántico por las ondas del Este. Los preocupantes niveles de concentración de PM2.5 alcanzados durante esa contingencia, de alguna manera presionaron para que el AMBA, con el apoyo de Redaire y especialmente de la Universidad Pontificia Bolivariana, lograran concretar el Acuerdo Metropolitano número 15 del 2016, que definía el protocolo operacional para enfrentar episodios críticos de contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá. En el año 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió la resolución 2254, mediante la cual se actualizaba la Norma Nacional de Calidad del Aire y Ambiente, se establecían niveles máximos permisibles para contaminantes del aire, se definían unos niveles de prevención, alerta y emergencia, se daban directrices de gestión para áreas fuentes de contaminación y se precisaba el Índice de Calidad del Aire como un valor adimensional correspondiente a un código de colores que permitía una comunicación efectiva del estado de la calidad del aire a la ciudadanía. Días después, el AMBA adoptó, mediante el Acuerdo Metropolitano número 16 del 2017, el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburrá 2017-2014, Pigeca, el cual establece unas estrategias y metas para la contaminación del aire en el corto, mediano y largo plazos. En la actualidad, las autoridades ambientales colombianas cuentan con instrumentos de gestión que permiten atender de manera más o menos oportuna y eficiente los problemas asociados con la contaminación atmosférica urbana. Entre los logros, reiteramos la existencia de redes de monitoreo de la calidad del aire más completas y con mejores protocolos para el manejo de datos, la vigencia de unas normas locales en concordancia con las normas de orden nacional, la creación y permanente revisión de unos instrumentos de gestión ambiental estratégica y operativa para la calidad del aire, incluidos los protocolos para enfrentar episodios críticos de contaminación atmosférica, la elaboración de inventarios de emisiones cada vez más completos y depurados, el uso de modelos numéricos para la simulación de condiciones meteorológicas y de calidad del aire. Con el tiempo, además, las autoridades están más advertidas de los riesgos a los que se enfrentan las comunidades en el territorio y los ciudadanos son cada vez más conscientes de su papel en la transformación de las condiciones ambientales para tener un aire urbano sano. La visión del Plan Metrópoli 2008-2020 para el Valle de Aburrá es, a este respecto, tan paradójica como paradigmática. Según ella, los habitantes de esta región metropolitana deberían tener, comillas, una región articulada con oportunidades de desarrollo sostenible para todos sus habitantes, altos niveles de calidad de vida, con una ciudadanía responsable y participativa que cree y confía en sus instituciones. Surge entonces la pregunta, ¿en qué no nos quedamos cortos? Desde el año 2016, en el Valle de Aburrá, cada marzo ha estado marcado por un nuevo episodio de contingencia atmosférica. y a esto se suman preocupantes índices de inequidad social, un territorio metropolitano segregado, la creciente desconfianza de los ciudadanos en relación con los entes de administración y de gobierno, y claras evidencias de vulnerabilidad social, ambiental y de salud que deja al descubierto la pandemia. ¿Cómo no sentir enorme desilusión y desconcierto ante planes que no transforman la realidad urbana a cabalidad porque se quedan al nivel de las palabras que acompañan la gestión pública, mientras las circunstancias sociales, económicas y ambientales en nuestras ciudades siguen siendo esencialmente las mismas sino peores? El aumento de la población urbana y la correspondiente expansión de las ciudades son fenómenos de escala planetaria. En la actualidad, más del 50% de la humanidad vive en centros urbanos y este porcentaje es todavía mayor en algunas regiones del mundo, entre ellas Latinoamérica. No todo en las ciudades es perjudicial. De hecho, está por verse si no es la concentración urbana una manera natural de alcanzar óptimos de producción, movilidad y desarrollo de la especie. En términos relativos, son pocas las ciudades que han logrado contrarrestar las tendencias al deterioro de la calidad de vida y de las regiones hacia donde se extiende su huella ecológica, que en realidad es el planeta Tierra, incluidos todos los ecosistemas terrestres, acuáticos y de la atmósfera. En cambio, son numerosas las ciudades donde avanza la pobreza y la desigualdad social y donde lamentablemente los seres humanos hemos quedado atrapados y reducidos al papel de agentes económicos, con lo que ello implica desde el punto de vista social, ético y cultural. Por estas razones, la discusión y el pensamiento acerca de los modelos urbanos es ahora más intensa. Pasar de grandes concentraciones de población que demandan empleo y servicios básicos a un tipo de asentamiento que favorezca el encuentro estimulante y creativo en condiciones de mayor equilibrio con la biosfera, no es cosa que se logre con sólo abrir los ojos y echarse a andar. Son poderosas las fuerzas que combinan al hombre a la producción preferente de bienes de capital y mercancías, incluso al margen del daño que ese modelo de desarrollo supone para el bienestar y la estabilidad ecológica y ambiental del planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!